Give them a run. Give them, dame, run. De correr. Sí, se hace parecido al Running Man del hip hop, pero este tienes que correr sin deslizar el pie en el suelo y metiendo un poco de energía, energía dancehall. Ahí, ahí, ahí. Voy a hacerlo. Give them a run. Give them a run. Siempre que caes, intenta hacer una onda. Como hacíamos en el Cali Creepa, pues la misma onda. Ya, ya. Así, ya, ya. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video